La ex esposa de Ricardo Rivera solicitará ser testigo protegido dentro de la investigación de lavado de activos que se sigue en contra del tío de Jorge Glass. Asegura tener documentos que muestran la relación económica que mantenían ambos y los supuestos testaferros de Glass. El llamado que les hizo la fiscalía y al que no pudieron acudir, no llegó por sorpresa para la defensa de la ex esposa de Ricardo Rivera. Pues aseguran que fueron ellos quienes hace una semana acudieron a la fiscalía a comunicar que desean entregar información valiosa para el proceso de lavado de activos que se investiga. Pero de manera general, sí hay los negocios en los cuales ella consta que son de Rivera, pero que Rivera utilizó empleados familiares para que estén al frente de aquello y ella tiene documentación que lo prueban. Esta información, según la defensa de Gómez, es nueva. No forma parte de ningún proceso. Supuestamente estos documentos no solo se refieren a bienes que poseería Rivera, sino además demostrarían su relación con Jorge Glass, su sobrino. Inclusive que lo vinculan directamente no solamente a Rivera en su lavado, en este proceso de lavado de activos, sino que está vinculado directamente con Jorge Glass. Son tan importantes los documentos que aseguran poseer, que pedirán que Amparo Gómez sea reconocida como testigo protegido de la fiscalía. Dicen también que existen cuentas bancarias internacionales a nombre de terceros, pero que pertenecen a Ricardo Rivera. No sabemos si es que tienen la vinculación con ellos, pero entre la versión de los referidos de Topic y de la investigación de Rivera, efectivamente ya corresponderá al fiscal el cruce de información. Pues la defensa de la ex esposa del empresario Tomislav Topic aseguró en días pasados, poseer información sobre una supuesta cuenta en un banco internacional que pertenecería a Ricardo Rivera. La versión de la ex de Topic, Tamar Verduga, fue restablecida para el próximo martes, mientras que a los abogados de Amparo Gómez aún no les ha llegado una nueva fecha para que su representada rinda versión. Solicitarán que esta sea tomada en Guayaquil. Dayana Monroy, 24 Horas.